¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Vale ¿Puedo romper esto? No No puedo detransportarlo Shift Vale Esto es como un dash creo El shift Vale Tengo una especie de taladro Mapa No sé que no sé muy bien Qué debo hacer Nuestros registros ¿Qué? ¿Puedo hacer recursos? Vale Recursos cerca del planeta ¿Esto? Ah, tiene un concepto de minería También parece Parece que obtenemos recursos Mira Vale Guay Tiene un concepto de minería Cuando digo concepto de minería Hablo de Pues Valga la redundancia Minar recursos ¿Vale? Eh, hay algo flotando ahí en el aire Bueno, en el aire En el espacio ¿Qué es? 25 municiones explosivas Es muy bonito el mundo, eh El universo Vale Wow Acabo de conseguir muchísimas cosas Ah, vale Mírame Si me lo pone ahí Lo que necesito Necesito 50 De mineral Supongo Y 50 de gas Vale Muy al estilo Starcraft Eso, eh Vale Vale Vale, imagino que más adelante Podremos ir mejorando Pues La obtención de recursos Ya no me deja recoger más Más munición Ah Esto me lleva a esta Vale Qué guapo Tengo que recoger el gas Lo azul no me deja recogerlo ¿Vale? Vale Lo que me interesa a mí ahora Es el gas Conseguir 50 Y ya estaríamos ¿No? ¿Ya? Faltan dos Vale, ahí está Voy a romperlo todo de una vez Ya no puedo coger nada más Uh Qué guapo Vale Supongo que esto está hecho ya ¿Verdad? Ah Mira Claro Si te lo pone ahí Dice Minerales requeridos 26 Gas 26 Supongo ¿No? Vale Tenemos un generador de escudo ¿Qué me ha dado? Contiene una variedad de objetos Contiene una variedad de ítems Contiene una variedad de ítems ¿Puedo coger cualquier cosa? Mejorar el Ah, esto es para mejorar Vale Dice Tu nave ocasionalmente Soltará un buffo Que incrementa El El daño Supongo Y los tiempos de recarga O el fire Supongo que significa La velocidad de ataque ¿No? Dice Fallar al reco... Al Al recogerlo Tendrá consecuencias Incrementa tu munición Pero reduce la armadura máxima En uno Dice Disparar tu arma Ocasionalmente Al soltar un buffo Que recupera Pequeña cantidad de munición Voy a llevarme esto Vale Esto es un poquito de todo Entiendo, ¿no? Vale, energía Launcher explosive Explosive launcher Equip Missile barrage Vale He cogido como armas, ¿no? He cambiado mi arma Vale Munición ¿Esto qué es? Lanza llamas Lanza llamas Que guay Puedo cambiar de arma, ¿no? Ok ¿Y ahora qué? Viajar a un nuevo sistema Mapa de regional ¿Qué toca hacer? Ah, vale Vale, vale Vale Tengo que elegir uno Ciudadanos 150 y pico Voy a viajar A uno pequeño A este, por ejemplo Vale Me flipa esta arma, ¿eh? Me gusta mucho Un luchador Quizá puedas ayudarnos Dice Vale 30 y 30 Ah, ya tengo Ya tengo Ya tengo Generador de poder Vale 28 ciudadanos salvados El escuro Qué guapo, ¿no? Van a variar de ítems Un arma al azar Dos cajas de munición Reparar una armadura Una armadura mismo Variar de ítems Vale Lo mismo, ¿no? Ala Armadura Ok ¿Qué pasa? El planeta está siendo atacado ¿Dónde? ¿Es eso de allí? Qué susto Eh, había una... He soltado algo Son colegas, ¿no? Ahí va Pero, ¿cómo? Es muy difícil moverme A atacar, ¿eh? Vale Que va a tener Un poco las distancias Coge esto Vale La he reventado Chaval Mejorar Mejorar Vale Una mejora Vale Un buffo Que recupera La munición Dice Cuando recibe daño Obtiene escudo temporal Esa está guay, ¿no? Un juego temporal The planets are safe For now ¿Esto qué es? Check out this good deal Ah, está como una tienda, ¿no? Le doy 40 créditos Supongo que son créditos ¿Y qué me da cambio? No entiendo Se han unido No tengo munición No tengo munición ¿Por qué me ataca? ¿Me está atacando? ¿Me está atacando? ¿De qué vas, coño? Te reviento Vale ¿Y qué es la E? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice Los ataques de esta región Han sido aplazados ¿Y ahora qué? Mira Hay que ir recogiendo eso Todo el rato Voy a apagarle a este tío Ah, es como una torreta Es complicado, ¿eh? ¿Juego? Vale ¿Y cuál es mi objetivo ahora? Munición Quieto, quieto, quieto Vale 4X Escudo, vale Por 5 ¿Qué coño pasa aquí? What the? ¿Cómo me voy? Bueno ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Por 7 ¿Me puedo ir De alguna forma? No Lo sé que tengo que hacer, ¿eh? Estoy un poquito perdido Le doy 14 y me da 11 de gas Ah, tendré que activar esto, claro Ah, y me falta un poco Vale, 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 vale Te va a activar eso, joder, no me estaba enterando Es que no es muy claro el juego, ¿eh? Por lo que veo Me acaba de hacer daño yo mismo Me he hecho daño yo mismo, tío Vale O sea, entiendo que el objetivo es ir salvando los diferentes planetas Mejorar la nave Vale, el tiempo que se es invulnerable después de un impacto Reduce el tiempo de habilidad de tu nave un 25% Ah, mira, también incrementa, dice, el máximo de mineral que puedes llevar de 10 a 65 Ah, no, perdón Incrementa a 10 Incrementa a 5, ¿no? Y el gas máximo en 5 también, creo Voy a llevar esto Ahora puedo llevar 60 de cada cosa Vale Y ahora vamos a un sistema nuevo Vale, pero Salvados, 71 de 300 Perdidos, 8 de 100 Voy a ir a este, que es súper grande Bof Vale, están atacando Todos los planetas ¿Por qué no me sueltan recursos estas naves? ¿Con qué me he muerto? No sé con qué me he muerto, eh Ah, y vuelves a empezar de nuevo, ¿no? Ah, mira, esta fue la nave que escogí, la segunda Dice, lenta pero extremadamente resiliente Se puede proteger a sí misma con un escudo Habilidad de escudo Arma, single laser Armadura 5 Velocidad 3.50 Aceleración 0.15 Vamos a probar otra run Vale, lo he entendido más o menos después de la primera run Me ha costado muchísimo entenderlo al principio Mira, lo que tienes que hacer es Lo primero Reunir recursos, ¿vale? A ver, a ver si me confundo de que puedo picar y que no Vale Eh, me atacan ¿Por qué me atacan, coño? Acabo de empezar Vale La munición es limitada De cualquier arma, ¿vale? Incluso de la... De la arma base Vale Con el shift Me pongo un escudo Que dure mientras lo pulso Ah, lo puedo activar y desactivar No Se está recargando ¿Eso qué es? Un alienígena, loco Claro, luego se va complicando más Porque son más zonas las que tienes que defender Más planetas Lo único que no me gusta mucho Es la forma de... De disparar Solo puedes disparar hacia adelante ¿Sabes? Hacia donde estés mirando Eso en realidad es un problema Porque tienes que ponerte siempre de cara al enemigo Para disparar Veinticinco Aquí significa que hay veinticinco ciudadanos Que debes rescatar, ¿verdad? Hay que activar el escudo Ciudadanos salvados Esto me da cositas Random weapon Créditos Vale Venga, un arma al azar ¿Qué me das? Meaning laser Esto es munición Vida Ok Otra arma al azar No Voy a llevar esto Y esto es una mejora ¿Vale? No quiero lo de que me suelte cosas Muy pesado Que no quiero Vale, incrementas la capacidad de recursos Que puede llevar tu nave Bastante, además No sé, como esto ya está Hacia otra galaxia O lo que sea 125 Me imagino que cuanto más ciudadanos hay Más difícil es salvarlos ¿No? A todos, quiero decir Esto es como una tienda Creo Eso si no me equivoco Es como una tienda Hostia, que guapo el laser Hostia, lo que pega, ¿no? Ah, pero hay un problema con el láser Es el alcance Eh, pero está cojonudo, en verdad Eh, el láser está muy bien Vale, eso es una nave enemiga Nos peleamos No sé si le estoy haciendo daño Falta feedback Falta un poco de feedback Vale He activado el escudo sin querer Soy imbécil Atacan aquí ¿Qué es eso? Pero no entiendo ¿El láser hace daño o no hace daño? No hace nada el puto láser No entiendo Chicos, no entiendo No hace nada el puto láser Mira Está bugueado, eh Está bugueado, tío Tiene que estar bugueado O no entendía cómo funcionaba Vamos a hacer una run buena Que ya más o menos he entendido el juego Que sí, que sí Que pipipipipipipipipipi Que sí Mucho pipipipi Mucho popopo Así que no puedes cambiar de arma O sea, el láser Parecía bueno para minar Parecía bueno para minar Pero para luchar no servía para nada No lo entendí, la verdad Uh, cuántos recursos tengo Espérate Vamos a minar todo esto, tío Que los recursos que me sobren Me los puedo llevar a otro planeta ¿Sabes? Ey, 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 ey Marcadita, ¿no? Acabo de ser ahí Vale, ya estaría Vamos a salvar el planeta Ole Mejora de la nave Esto no La máxima de recursos que puede llevar Incrementar Incrementar la munición Vale Ok ¿Esto qué es? Shotgun drone Eso está guay Vale, munición No sé qué Y aquí Shotgun drone Otro más Vale, nos vamos, ¿no? De hecho te lo marca el mapa Aquí, la flechita Y... Planetas colonizados Cinco Aquí, dos Aquí solo hay dos planetas, ¿vale? Con calma ¿Puedo darle esto? Me falta un poquito de recursos ¡Coño! ¡Joder! Tengo que utilizar la habilidad Tío Podría haber utilizado la habilidad Y salvarme de ese ataque Pero bueno, somos imbéciles, ¿no? ¿Puedo utilizar los drones para...? No Pensé, igual puedo utilizarlos para minar ¿Sabes? Vale, sí Ataque ¿Qué es esto? Ayuda No puedo, no puedo Lo siento ¿Puedo ponerle escudo? Antes de que lleguen Dios, qué alto está el volumen ¡El escudo! Vale Espérate Vamos a cogerle la espalda Ahora Venga, imbéciles ¿Y aquí qué me das? Mejora de la nave, ¿no? Ay, perdón Me he tirado un drone sin querer Death orb Orbe de muerte ¡Hoy va! ¿Y lo de la mejora de la nave? ¿Dónde está? No me ha dado mejora de nave, ¿eh? Qué guapo, tío Las cosas que hay por ahí Por el universo, ¿no? Esto no sé qué es Ah, escanea no sé qué Vale Vale, tengo la impresión De que el orbe este Es bastante basura, ¿eh? Mucho ruido Y poca cosa Ah, que puedo reventar la nave A ver ¿Puedo reventar? La puedes reventar Claro, pierdes lo que te... ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Temporalmente Habilidad Ah Reduce el tiempo Que tarda en recargarse esto Por cierto, ¿dónde estaba ¿Dónde estaba aquella nave Que me pedía ayuda? Hijo de perra Tonta Estoy sin munición No sé qué significa Estar sin munición Porque puedo seguir disparando Ah, es como... Mira Vale Ok, ok, ok Las naves sueltan Estas cajas Que están llenas de minerales Vale ¿Qué quiere esto? Por favor Nuestro barco No sé qué Ha sido deshabilitado Por los merodeadores Hay que llevarlos a un planeta Hay que llevarlos aquí Aquí Bueno, esto ya estaría, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, no Este no lo he activado Este no lo he activado Vale ¿Qué es esto? Warpip Zone Nah No La cajita ¿Por qué no puedo? ¿Reroleando? ¿Qué? ¿Cómo que ro... Vale Ya me puedo ir, ¿no? Vale Vale, pero es muy complicado, tío Mira este Que tiene 124 ciudadanos O sea Este es un... Este es un nivel grande, ¿no? El orbe está muy tocho, ¿eh? Pensaba que era una mierda Pero la mierda soy yo Agua, sí, me los tanqueo Agua, sí, me los tanqueo La munición máxima Venga, la munición máxima Me han reventado Pero no puedo... No puedo defenderlo todo, tío Por aquí atacan también O sea, no me da la vida Para ir a todas partes Hostias Me equivoqué de botón, tío Los están matando a todos, ¿eh? Son como minas Hostia, me ha dado una cosa ahí Uy, la mina Vale, ya comprendo el juego Ya comprendo el juego ¿Qué es esto? Energy No sé qué No Tienes Que farmear Minerales O matar enemigos Y robarles los recursos Para ir salvando Los diferentes planetas ¿Sabes? Tienes que salvar a toda la gente De todos los planetas Y cuando consigues Puedes ir al siguiente Y supongo que habrá una especie Habrá algún tipo de profundidad En todo este... Pues en todo este propósito, ¿no? ¿Habrá bosses? ¿Habrá bosses en este juego? Estoy a un hit, ¿eh? Estoy muerto Lo que no sé para qué va es la armadura Porque tengo dos puntos de armadura y... Me gusta el orbe de muerte este, ¿eh? Retiro lo dicho antes Me gusta bastante Aquí hay gente Vamos a salvarla Me he pulsado de ataque sin querer ¿Esto qué es? Y un splitter A ver Está guapo, ¿eh? Pero prefiero esto Me atacan Cuando desaparece la música Es porque te atacan ¡Qué guapo, eh! Me gusta mucho el concepto del juego Está muy bien hecho Está muy guay, tío ¿No sos malo? No sé qué es eso ¡Hostia, pedazo de nave, ¿no? Muy difícil disparar, tío A ver si me estampo, loco Mejora la nave Vale Vale Dañar enemigos Hace que se dañen los... Exploten y... Dañan los de al lado, coño No sé hablar Vale, esto podemos salvarlo Bueno, si, por qué no, tío Si no tengo habilidades No tengo armas ¿Por qué no? Mola Ah, pero ya me lo he consumido Es como una seta del Mario, tío Una seta del Mario Kart Una seta del Mario Kart, tío No tengo recursos para este He perdido a 15 personas, supongo, ¿no? ¿Recursos? Vale Gas Cositas Sin munición Tardas un montón en disparar Eso es lo que pasa Vale Aunque debería haber otro propósito, ¿no? En el juego Porque si no, esto se va a tornar muy repetitivo Viene un ataque Cuando desaparece la música Es porque viene un ataque ¿Qué es esto? No sé qué he cogido, ¿vale? Tengo bastantes minerales Perdón, bastante gas Pocos minerales Reparado uno de armadura Eh, me revientan el planeta, loco Bueno Bueno Se torna un poquito repetitivo, ¿eh? También te digo Lo cierro aquí porque, bueno Parece que no me ofrece nada más Esto es Power of Ten Es la demo ¿Vale? Es la demo Así que puede que más adelante Hostia, quería darle a salir al menú principal Me he salido del juego Soy imbécil Eh, puede que más adelante haya más contenido Tenga una profundidad mucho mayor Por ahora no hay más ¿Vale? Es esto Y oye, me llama mucho la atención Me encanta cómo está diseñado el universo Y hay que ver cómo evoluciona Si os ha gustado Podéis probar la demo vosotros mismos La tenéis en la descripción Y nada más Dejad un like si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito 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 Chaito